Bueno, decidiremos que el equipo, todavía no he decidido el equipo, mañana lo decidiré, pero Florenzi no es parte de la delegación que va mañana a Brest. Bueno, mañana no va a estar en el grupo, la evolución es buena y veremos en los días, a ver si puede participar del grupo el Día del Barcelona. Darle el valor a la Copa de Francia, estamos pensando solamente en el partido de Brest mañana, creo que es la mejor forma de preparar el partido de Barcelona, dándole el valor que tiene, porque no se puede, es un partido de competición importante para nosotros, es una competición que queremos seguir adelante y Brest nos va a poner las cosas difíciles, así que todos los sentidos puestos en el partido de mañana. Adam, estoy muy contento, porque se movió de Tottenham a Watford un mes hace, fue una decisión muy difícil para él y para la familia, también porque él estaba muy contento en Tottenham, pero después de un mes tiene la posibilidad de estar involucrado en el primer equipo, el último domingo, y por supuesto, es tan emocionante y la familia es tan emocionante. como un padre, siempre ganas lo mejor para su hijo, pero él comenzó su carrera en Watford, con no historia, solo intentando dar su mejor, es muy profesional, es un hombre increíble, es normal, es mi hijo, es una opinión de los padres, siempre, pero sí, estoy muy contento, espero que él se evolucione de una manera muy buena y pueda construir su carrera, y creo que él está muy agradecido a Watford, estoy muy agradecido, por supuesto, como un padre, como una familia, por lo que Watford le da, la posibilidad de construir su carrera. Tenemos una relación muy natural, tenemos una relación desde hace dos meses muy buena, soy una persona que no apuesta, que no me gustan las apuestas, en nada, y después, esto siempre es una decisión de dos partes, jugador y club, por nuestra parte y por mi parte, el club, está claro que cuentas con Kilian, y para el club es un jugador muy importante, pero para mí personalmente también, creo que es un jugador realmente importante para el equipo, de los jugadores más importantes, y esperemos y deseamos que se quede con nosotros muchos años, así que el deseo está ahí, todo proceso tiene su tiempo, y esperemos que Kilian se quede muchos años en el París, va a ser una buena señal para todos.